La paternidad es uno de los mayores regalos de la vida y una de nuestras máximas realizaciones individuales. Un buen padre es un constructor de sueños, un maestro a emular, un camino a seguir, un buen consejero. Ser padre es prolongar la existencia propia y la de nuestros antepasados a través de nuestros hijos, herederos del refugio más extraordinario con el que contamos todos los seres humanos como lo es la familia. En esta fecha tan especial, quiero felicitar a todos los padres de Colombia que disfruten del mejor de los días en compañía de sus seres queridos. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz.